Y hablando de princesas, pues el sapo del programa, David Broncano, ahí está, venga. Ahí está, el muchachote. Claro, claro, sí, sí, te gusta, ¿no? Es una cara como, güey, sí. Hostia, hay pastores, ¿sabes? Es que hay alguno que aprovecha eso y cuela su mensaje. Cuela cosas, pero no era ni un mensaje, era un grito neandertal, era... Era, pasa la transhumancia por aquí por tres cantos. ¡Vaya, vaya, vaya! Río, río, vaya, vaya, vaya. Joder, he cometido un pequeño error. ¿Qué error? Que es que estaba justo esperando ahí y ha venido Javi, compañero de Atrezo, que es su cumpleaños, que ha hecho arrosquillas. Sí, no, no, su mujer, ¿eh? Su mujer ha hecho arrosquillas. Sí. Y me ha dicho, no querrás una arrosquilla. Y me ha entrado, ¿sabes el hambre este justo antes de empezar? Claro. Y, joder, me he comido, ¿quieres media arrosquillilla? Ve, yo, Broncano, hablando... ¿No me he comido arrosquillas? No puedo, tío, si te llenas la boca, no comas, hombre. Bueno, no lo he podido evitar. Pero es lo más feo que hay en televisión, ¿eh? Hostia, ahora se me está... ¿Está buena? Ya. Pero lo he liado. Mira, ¿te ha cambiado la voz? No, no, no se ha jodido. Bebe, bebe algo, por favor. Hostia, está buena, ¿eh? Pero... Sí, ¿quieres un colacao? ¿También quieres merendar? ¿Tienes por ahí un cacaolato o algo? No, no lo tengo. Aquí venimos personas adultas a trabajar. Joder, que estoy liando, madre mía. ¡Madre mía! Por el Javi, ¿en qué hora me has dado rosquillas? ¿Tú no sabes que yo no tengo conocimiento? Es que yo no tengo conocimiento. Ya, como los animalicos, ¿no? Claro, me dan rosquillas, pues me las como. Ya, mira dónde está emboscado. ¡Madre mía! Mira cómo me he puesto, mira. ¡Oh, yo, yo, yo! Y todo va peor, todo va peor. Bien, vamos a arreglarlo. Mira, 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 mira. Tiene la imagen del que lo ha echado de una boda. Ponte bien, hombre. Ponte bien. Arreglado. Bien. Así, hombre. Es que... Es la imagen de un chiquillo. Pases como el hermano de la novia, ¿no? Estás ahí... Con azúcar por aquí, esto así, meao. Sí, sí. Un chiquillo tonto, ¿eh? Sí, sí. Pues es que me he visto ahí y he dicho, madre mía, ¿qué estás haciendo, hijo? Ya. Bueno, puedes arreglarlo. A ver, danos ahí un poquito de material bueno. He visto un tuit que me ha gustado. Todavía tengo para luego, sé, pero bueno. Bueno. He visto un tuit que me ha gustado. Sí. De Nacho Vegas. Hombre, Nacho Vegas. Yo no le tenía muy ubicado. Sé que era escandotor, es bohemio. Sí. Pero le he puesto en Google Imágenes, he puesto en Nacho Vegas Google Images. Siempre lo hago lo primero. Sí. Y, joder, el tío tiene un abanico. Tú le ubicas un poco, le tienes que reconocer, ¿no? Claro, claro, muy respetado, ¿eh? Muy respetado, no sé, sé que es un tío... Pero tiene un abanico de estilos increíble. Sí, ¿eh? Tenemos un par de fotos. Va desde canto de autor intenso, guay, bohemio, fucker, mira. Sí. Pero luego la siguiente foto es un... Mira, la siguiente foto es un gorrilla. Bueno. Un gorrilla está contento y feliz en esa foto, hombre. No, no, sí está bien, pero que es un tío con... Es polivalente, es como Luis Enrique. Ya, ya, ya. ¿Te has recordado a Luis Enrique? Qué curioso. ¿Y qué ha publicado? Luis Enrique jugaba igual de lateral que delantero centro, ¿no te acuerdas? Sí, 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 sí. Le iba a todo. Sí, sí, sí. Ahora ya no. En fin. Ha publicado en Twitter, Nacho Vegas, una foto que lo ha petado mucho en Twitter, sacada del Hiperusera, que es un supermercado aquí en Madrid. Sí. Vamos a verlo, mira el tuit. Dice, lo ha puesto como en la caja de registrador y pone, por la compra de productos Bertín Osborne, participe en el sorteo de una comida con Bertín Osborne. Anda. ¿Qué te parece? Eso, bueno, es una oportunidad histórica. Es histórica, claro. Claro. Es la oferta bucle, ¿eh? O sea, por comprar productos de un famoso, quedas con el famoso. Eso vale para muchos famosos. Tú imagínate, por la compra de productos de Nacho Vidal, participe en el sorteo de una comida con Nacho Vidal. Tú imagínate, y además puedes estar también en otro bucle, que es, compras alimentos, productos alimenticios de Bertín Osborne, te toca comer con él, comes, comes los mismos alimentos que has comprado. Tienes que volver a quedar con él. Exacto, no puedo salir. Hasta que hay de bien a Bertín, me caes bien, pero yo me he criado en mi casa. Llevo aquí la semana, no he ido a trabajar. Chiquillo, que ahora te tienes, ¿no? Déjame salir de casa, Bertín, que estoy aquí como un toro en toriles. Me encanta, me encanta eso. Tú nunca, tú como celebrity, ¿nunca has pensado sacar productos de Andrés Buenafuente? Como celebrity me hablas, ¿eh? Sí. El abono de Buenafuente, imagínate. Bueno. O canastas. ¿Canastas? Sí, productos. No sé. Bueno, o sea, lo decidiría yo, en todo caso. Palas. Sí, claro, sí, rastrillos, ¿no? Rastrillos, sí. Pues no, tío, no, no. Por chopanes. No lo he pensado. ¿Nunca lo has pensado? No, braqueros, braqueros. Braqueros. Sí. Cereales Andreu. ¿Te imaginas? Una buena caja ahí. Sí. Cereales con magro de cerdo. No sé. Sácalos tú. Es verdad, por Dios mío. Sácalos tú. Si alguien puede innovar en este campo, eres tú. Es verdad, lo voy a pensar. Por supuesto. Hay un comentario al tuit, que ha tenido muchos retuits y tal, y hay un comentario que, mirando, que me ha encantado, un comentario que es buenísimo. Dice, si no me sirve el vino Arevalo, no voy. Oye, yo quiero el paz completo. Claro, claro, como entendiendo que viven juntos, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre van ahí. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer, pero cerca de mi casa hay uníper usera. Es verdad, y he ido, he comprado productos de Bertín, y cuando me han pedido el nombre para el sorteo, he dicho que me llamo Andreu Buenafuente. O sea, no, va, va. Es que además... Bueno. Y me lo creo. Hombre, claro, créetelo. Les he dado tu email. O sea, que igual tienes plan para la semana que viene. Y no sé si es bueno o es malo, tío. Hombre, no está mal. No está mal, no es una oportunidad. Si te llega un mensajito de... ¿Tienes una cita convertida? Tendrás que ir a comer lo que él te dé. Claro, claro. Tiene de todo. De su mano, ¿no? Sí, de su mano. Tiene picos, picos de pan, rapacho. Tiene todo prote... En fin, te vas a poner hasta arriba, no pasa nada. Vale, vale. Ese es el tema, que lo sepas. Muchas gracias. Estás pendiente del móvil. Gracias, de verdad. Vale, y vamos ya con la mandanga. Vamos ya con la sección. Esto no era sección. Esto no era sección. Esto era campo. Ya. Campo catódico, ¿no? Sí, sí, claro. Esto era... Me encanta. Vale, vale. Esto no, esto no. Ya voy con la mandanguita. Yo sabes que tengo puestas muchas alertas de Google. Sabes que tú pones una clave en Google y cuando hay una noticia sobre eso en medios, te avisa. Te vibra el quince. Vibra fuerte el móvil. Cuando es alerta de Google, te hace daño a veces. Sí, ¿eh? Sí, sí. Depende de dónde lo lleves también. Yo lo llevo siempre aquí pegado aquí a la merienda y me pego unos calambrazos que me flipas. Sí, ¿eh? Entonces me vibra. Y yo tengo muchas alertas de Google. Tengo puesto, por ejemplo, Orcera, por supuesto, por si hay noticias de Orcera. Tu pueblo, ¿no? Sí. Romántico. ¿Romántico? Tengo romántico. Para cuando hay alguna noticia de alguien romántico, verla. Que me gusta mucho. Ya, ya. Un hombre romántico, cuando hay algo así, una noticia... ¿Hay titulares así? Pocos. Un hombre romántico le regala un queso a su mujer. Y yo lo leo así y digo, joder, qué buena tarde estoy echando. Y tengo, por supuesto, y la alerta de Google que más me sale es covete. Ah, covete... Orcera, romántico y covete son las tres... Que, por cierto, el otro día alguien publicó en redes el rótulo de una tienda donde se ponía covetes. Covete. Dice, Andreo, aprende, covete existe. Covete existe. Yo renuncio ya a corregirte mal. Covete es que... Si tú crees que covete es cohete, pues adelante. Es que esto es prácticamente como la posverdad. A base de decirlo mucho... No, es que existe la tienda de verdad, ¿eh? Por eso, claro. Artículos de fiesta y covete. Y covete. O sea, tú puedes... Pero, joder, no sabía esto. O sea, ¿y puedes comprar ahí una peluca de pachacho o un covete? Sí. O sea, esa tienda es maravillosa. Esa tienda tiene todo lo que yo deseo en el mundo. Sí. ¿No lo viste, en serio? No lo he visto, no, no. Sí, salió una foto. Claro, lo voy a buscar. Cometes, sí. Cometes. Bueno, pero no era eso. El otro día me salió esta noticia. Dice el literal. El diseñador Karl Lagerfeld... Hombre. El gran diseñador. Uno de los grandes, sí. Pone en su última pasarela un covete. No te voy a mentir, ponía covete, pero yo ya he avisado Google. Lagerfeld es el del cuello blanco. Hola. De hecho, ahora te comento lo del covete, pero he aprovechado para hacerte un perfil biográfico. ¿Sabes qué me gusta? De Karl Lagerfeld, que efectivamente es este que tú dices. Le tenemos por aquí. Te pongo aquí. Mira, mira, mira. Mira aquí, tío. Mira aquí, tío. Mira aquí, tío. Sí. Karl Lagerfeld, el kaiser de la moda. Ay, perdona. Sí. Die kaiser der mode. Ya, ya. Sabes que manejo el teutón también. Sí, sí, sí. Entonces, Kártez, que viva con su madre también. Podría pasar. Pero mira qué look, total look puto amo, ¿eh? Es, es, es look de, joder, igual te diseño un corpiño que te entierro a la abuela. Lo que, estoy un poco a todo. Es verdad, es verdad. Qué tío, ¿eh? Lagerfeld. Mira, se da, se da un aire también a Chabela Vargas. ¿Te acuerdas a Chabela Vargas? O a una abuela gitana. Sí. Chabela Vargas. ¿No se habrá metido el poro de Miguel? Que hace tiempo que no sale. Desfilando así. Con una bata, ¿no? Ay, 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 el prop de Miguel. Me encantaban. El prop de Lagerfeld. Sí. Oye, cuando acabes, te contaré una anécdota real que viví con Karl Lagerfeld. Pero, ¿y por qué esperar? ¿Le quieres quitar la cuenta ahora? Hombre, por favor. Pues mira, esto es real, ¿eh? Estábamos, creo, un amigo en París. Fui a visitar, estaba un actor que trabajaba en París. Sí. Y nada, yo voy. Hace mucho tiempo, era yo soltero, madre mía. ¡Fu! No había niños en las calles. No, no, pero entonces fuimos y dices, te voy a enseñar los barrios de moda y tal. Y me he llevado a unos sitios, imagínate, que solo por entrar te cobraban en la calle. Eso tu amigo, no Lagerfeld. No, mi amigo, mi amigo. Claro, llegamos a una tienda así como muy de articulitos de fashion, que sin libricos. Esas tiendas que no sabes de qué son, pero que molan. Que es bonita, te entretienes, pero tampoco hay nada. Y de repente yo lo hago a mi amigo, le pego un cuadazo y digo, Karl Lagerfeld. Hostia. Y va igual, siempre va así. Claro, claro. Ya han podido de otra forma. Y mi amigo, que es también del gremio nuestro. Sí. Es pachacho. Sí. Dice, ¿qué hacemos? Como si tuviéramos la necesidad de hacer algo, ¿no? Habrá que liarla un poco. Digo, hostia, pues igual nada, ¿no? Nos vamos, ¿por qué? Dice, no, y se le ocurrió algo fantástico. Sí. Que era, dice, ¿por qué no le preguntamos por un artículo de la tienda como creyendo que él trabaja allí? Sí. Que es lo último que se espera, Karl Lagerfeld. Qué ofensivo, ¿eh? No, pero me parecía muy bien tirado por su parte. Sí, sí, está bien. Dice, ¿quién va? Digo, tú, por supuesto. Y luego ya según vea me uno yo, ¿no? Y al final fui yo. Hostia. Me armé de valor. Sí. No te digo que no estaba temblando, porque de cerca, si en foto acojona... ¿Es grande? ¿De edad o de tamaño? De tamaño. Sí, tiene su plantita. A mí me da la sensación de que está como enratonado, pero no. No, no, no. No está enratonado. Es grande. Es medida normal, 75-80. Estándar. Entonces, con mi francés, que es parecido a mi inglés. Parecido a mi catalán, ¿no? Exacto. Y le digo, monsieur, s'il vous plaît. Y el tío, cuando se giró, me cague. Porque estaba ahí viendo unas cosas en un expositor. Monsieur, s'il vous plaît. Y hace... Y entonces, toda la moda se giró... ¿Sonó eso? Sí, sonó. Me miró así. Levantó el morro. Y le dije... Le dije... Como pude. ¿Usted sabe si puedo encontrar...? Dilo en francés, joder. No, no, no. Hombre, ya está en el huevo. Es que hace muchos años, no sé qué le pregunté, pero pongo que le dijera... Es que yo no hablo francés. Le chemise, le... Tú, tú, bubos, la... Se volvería loco ese hombre, joder. Le chemise, como diciéndole... Bueno, mi speech era... Sí, sí, le chemise, le chemise. Usted sabe dónde puedo encontrar estas camisas. Sí. Y... ¿Te quieres creer que me miró así? Y cada segundo dirá... El tío leyendo diciendo... Este gilipollas... Este imbécil... Me está tomando por trabajador de aquí o jefe de aquí... Lo captó rápido. Y hizo lo que hace Carla. ¿Qué? Fue un señor. Se giró y se fue. Ni te contestó. ¿Eso es lo que pasó? ¿Y tú sí? Que mi amigo dice... ¿Por qué no vas otra vez? ¿Me cien, me cien? Digo, no. No, no, claro. Yo no voy ya más. Igual se enfada y te hace un traje. Sí, de verdad que me dio... Además tiene un pelo blanco, como blanqueado... Ah, claro. Como si... Por el encalao. Eso es todo harina. Sí. Como una pasta de harina y cal. Sí, en crudo. Sí, sí, me dio esa sensación. Joder, qué buena historia, ¿eh? Bueno, pues nada. Pobre Lagerfeld. Si puedes superar esa historia con lo tuyo. Tengo un par de historias sobre Lagerfeld. Venga. ¿Te cuento? Vale. Vale, no sé si... Tengo una historia muy buena, de verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero hay... Perdona, me he comido tu tiempo. No, 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 pero es que era muy buena historia. Sí. Las gafas de sol. He encontrado una con las gafas de sol, que es buenísima. El tío siempre lleva gafas de sol. Sí. Y le hicieron una entrevista y explicó por qué llevaba gafas de sol. Y te leo literalmente lo que contó una... ¿Todo el día? Todo el día, toda la noche, sí. Todo el rato, sí. Y explicó que llevaba gafas de sol. Te leo literalmente lo que ponía. Estaba, dijo él, estaba con una conocida en un club y de repente apareció un enano. Esto dice Karl Lagerfeld, ¿eh? Cuando me vio con ella, le quiso tirar un vaso por la cabeza, pero me dio en el ojo. Ese día tenía por casualidad unas gafas porque soy ligeramente miope y me di cuenta de que los ojos son lo más precioso que tengo. Y desde entonces no salgo más de casa sin gafas. O sea, lleva gafas todo el rato porque se asustó por un enano. Es fantástico. Un enano. Permíteme, si tienes más anécdotas, que recuperemos otro día al personaje. Podemos hablar más de Karl Lagerfeld, sí. Incluso se podría ir a París a buscarlo porque es de salir mucho, en serio. Y preguntarle siempre como si fuese el camarero. Sí, sí, sí. Señor, joven... No lo tú por la camisa. Oiga, la chemise. Karl Lagerfeld, ponme un cubata. ¡Suscríbete al canal!